Medalla de plata para el Colegio Cervantes de Munera por fomentar la movilidad escolar sostenible y la educación vial. Es el único centro de la provincia que participa en el proyecto STARS coordinado por la DGT. Se realizan una serie de actividades orientadas fundamentalmente a que la infancia y los menores ocupen los espacios públicos, se deje de usar lo que son los medios de locomoción que producen un mayor nivel de contaminación y se generan unos hábitos de conducta en la sociedad que sean unos ámbitos ambientalmente más sostenibles. El Colegio Cervantes ha puesto en funcionamiento actividades como el Pedibus. Más de 230 alumnos acuden al Colegio a pie acompañados de la policía y de los profesores. El resultado siempre es bueno, desde los hábitos saludables que él ya ha comentado, evitar problemas, evitar accidentes, enseñar a los niños a caminar por las ciudades, a que sepan cómo deben respetar las señales, por dónde deben cruzar y luego pues estamos también con el problema de la obesidad infantil, pues de alguna forma también estamos ayudando a que hagan ejercicio. El proyecto del Colegio Cervantes también incluye rutas en bicicleta por el municipio y alrededores y desayunos energéticos.